Muy buenas chavales, pues nada, una vez más aquí dándole a las esp... Esa magia es la primera vez que la veo, ¿qué niveles son? 5, 5, 3, vale, vale, estamos parejos de nivel Madre mía, como un choco, es que te hago pim, pam, pum, bocadillo de atún, ¿sabes? Mira, pam, pam, pum, y una magradis Eso suena a petardo gordo Ah, me tenía que haber cambiado de arco, se me ha olvidado Bueno, tengo un arco de 25 flechas, esos sí son como venenosas, ¿sabes? No tengo la habilidad todavía Te golpeo, te golpeo y no sé si de dónde vengo, ¿eh? Me han bloqueado ahí Vaya paliza, loco, vaya paliza, ya la ha por el resto Madre mía, madre mía Vale, pues ni tan mal, ¿no? Venga, segunda planta Siempre me da alguno, tío, es... También te salvo a ti, no pasa nada Afuera el mago Madre mía, madre mía, madre mía Pues nada Primera oleada, salvada Bastante bien, sí señor, sí señor Esto es la revolución Vamos ya, vamos ya Uy, aquí arriba, peña Uy, hace daño en área esto, ¿eh? De la flecha O sea, que una flecha me vale, 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 perfecto ¡Hija! Como caído del cielo, ¿eh? Bueno Vale, para que me veáis Sigo con la tiparraca aquí con las dos espadas Que no veas cómo enchufa, ¿sabes? Y eso que las espadas no es de lo que más quita Pero vamos, DPS a tope A ver, crack Sí, 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 se ha capaz de darle, ¿sabes? Me ha cogido, me ha cogido Vale, 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 vale De vez en cuando hay que bloquear Quieto, hombre Eso me viene muy bien Vamos a espapilar aquí a la peña Vale, 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 vale Por todo el medio, por todo el medio No seré yo el aniquilador de masas, ¿no? No me vengo arriba con este juego, niño No me vengo arriba, ¡vamos! Vamos a bordearles Oh, uno me ha dado golpes Todo sumo me ha dado Qué fuerte, qué atrevido Levanten y Cristo aquí Vale, cuidado con los rezagados Esos que vienen por la espalda Con los que te atrapan ¿Qué haces? ¿Que le quemas? Munición, munición Y un libro, perfecto Eh A ver ¿Me he matado? Me he matado Vale, vale ¿He cogido el libro o no? Vale, si acabamos con el libro Nos dan mucha más experiencia después Aquí viene guay, viene guay Voy a guardarme las flechas para las hordas Y lanzaré poquitas Como da daño en masa Eso no lo sabía Un grupo en área No en masa Y tan va, loco Dale al cerdo, dale al cerdo Si te lo puedes cargar, mira Hacemos la matanza Sacamos tu señito Ya le deja ahí, tío Mira, con el morro pegado Se sujeta por el morro, que usted pa' ir ¿Qué es este? Si le pegamos entre todos, tío No me pegan otros Vale, vale, vale Madre mía, que control tengo ya de este juego, niño Parece que llevo... No, 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 no Ahí, ahí Vale, la han visto, la han visto Está ahí arriba el mago, ¿sabes? Sí, sí, abre la puerta acá Porción aquí, porción aquí Vale, vale Hay una de velocidad Pero evidentemente las que queremos son... ¡Ojo, ojo! Mira, mira, mira Que esto no lo sabía yo, loco Una puerta secreta A ver, a ver, a ver, a ver Hay aquí munición, loco ¿Qué ha pasado? Ahí ha habido algo raro, ¿eh? Han hecho una de me levanto, me agacho Me levanto Tiene pa' ojo, tiene pa' ojo Vale, vale O sea que esto es una puerta secreta Que se abre con los barriles Bueno saberlo, bueno saberlo Pues nada, esperamos aquí dentro Aguantar dentro, aguantar dentro Si aguantáis aquí dentro Es más... Es que no es la... Es que os complicáis la vida Ahora sí entráis, ¿no? Venga, para adentro, para adentro, va Llegaos a la casa, aunque sea Me vale, me vale con eso Madre mía, madre mía Por todo el medio, niño Limpiezas a domicilio Limpiezas, Mike Te limpio Plagas de hordas Plagas de ratas Plagas De lo que quieras Eso sí, no me hago responsable De lo que viene a ser La limpieza después, ¿eh? Porque agüita para limpiar Con lo que sale aquí Aquí, aquí, vení aquí Vamos, vamos, vamos Y una me llevo Pero ¿por qué voy a lo loco? Mira, mira, mira Qué locura Mira, qué locura ¡Pas! Hay flechas Las estoy llevando dobladas También te digo, ¿eh? Me he venido muy arriba ahora Ahí quería darle a bolo, man Y no había manera He perdido ahí tres flechas por nada Bueno, así es la vida Le dura Espera, que te lo remato Ya como le sabrás aquí Como si no hubiese un mañana, ¿eh? No toques No toques Las cosas de tocar Espérate Sí, sí Vamos a subirnos arriba Que tú y yo sabemos Lo que viene ahora Vamos a ver si consigo Primero me voy a tomar esto Perfecto Quieto, quieto, quieto En segundo lugar Me voy a venir a por el segundo libro Está aquí escondidito ¡Oh! ¡Dunt! 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 ¿Dunt qué? Ya lo he cogido Tarde Crack y crack Allá voy Ojo, ojo, ojo Me baja la vida Ojo Ojo, ojo Que me atasco Vale, vale Ojo, ojo Que me lleva uno Agüita este donde ha salido Miren como me lleva Miren como me lleva Dale, dale, dale Un poquito más Un poquito más Un poquito más Voy, me deja al lado del otro Perfecto Venga, del tirón No hay mal que por bien no venga Venga, como le baja la vida Venga como le baja la vida Con esto Miren como le baja la vida Mira, mira, no lo pongo Ahí Aquí, si pilla yo que te ibas a subir Ojo, ¿por qué me echa todo el veneno En toda la cara siempre, tío? ¡Dios! ¿En serio? No, no, déjame No Ay, ¿por qué me estrelló con todo, tío? Uf, uf, uf Aquí voy a pillar, aquí voy a pillar y mucho ¿Por qué me hace...? Oh, Dios, que se ha cargado otro también Ahora me voy para atrás porque me va a hacer focus Míralo, míralo Que no, hombre, que no, crack Que antes sí, ahora no Uf, chaval, cómo está el temario, ¿eh? Si le hacemos focus todos al mismo tiempo Aunque a mí me tumbe Dale, dale, dale Dale, dale, dale Sin parar, sin parar, sin parar Lo tenéis, lo tenéis ¡Lo tenéis! ¡Uf! Voy muy a saco, lo sé Pero me mola, me mola ir a saco Vale, hay un colega Que la ha palmao Ahora le reviviremos Por aquí tiene que haber cosas Si sabemos buscar Y no encontrar Seguro que algo hay por ahí Pero bueno, va Vamos para arriba El tirón Y si os digo que es para este lado Mira, por aquí ¿Dónde quiere ir ese? Vale, hay que ir allí A liberar al compi Guay, sin más Estaba mirando, ¿vale? ¿Qué os pasa, chavales? ¿Por qué no vamos? ¿Dónde quieren ir? No me queda muy claro ¿Dónde quieren ir? Mi pregunta es ¿Por qué queréis? Ah, vale, 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 vale Lo tengo, chavales, lo tengo El otro todo está ahí Perfecto, perfecto, vale Ya lo tengo Ya nos podemos ir a casa Ninguno de los dos Ha conseguido el salto Y yo a la primera ¿Por qué? Porque soy Soy un crack, tío Soy un crack Es así Que ya lo he cogido Dios mío Va por mordos ya Al otro Vale, vale, vale O sea que ya sabemos Dónde están Dos tomos Uno ahí Otro ahí arriba Ahora liberan al compi Chavales Esto va a ser durísimo No, no puedo Tengo que cargármelo ¡No, no! No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Loco No me lo puedo creer ¿En serio, tío? Justo cuando le estaba eso Qué mala suerte, tronco He venido a liberarte Y te voy a liberar Ahí lo tenemos Dios, o sea Juego sin grabar Perfecto Juego grabando Y me pasa de todo La virgen A mí también te me vas a emocionar La cosa que He mirado así charlado Si a mí déjame en paz No sé, tío Pasan estas cosas Bueno, voy a dejar De quejarme un mes Y vamos a hacer Lo que hay que hacer Que es jugar Ya tenemos los tres tomos Ojo ¿Esto qué es? Mejor recoger Vale, vale, vale Vale, vale Tenemos los tres tomos, ¿eh? O sea que hay que salir de aquí Como si no hubiese un mañana Vamos Oh, con DPS Venga, una palmadita del culete Y para arriba, vamos ¡Sorpresa! Choco la que hemos dado ahí Entre los dos ¡Asalto! Yo llevo el libro Tranquilos Llevo el libro Pero me voy a mantener un poquito más ¿Dónde está el tercero? ¿Dónde está el tercero? Ah, vale No tengo Lo que tengo que tener Pero le damos un flechazo Evitamos la carga fuerte Por lo menos Adiós Sin más, ¿no? Ya, me da los flechazos justos Pim, pam, pum Bombazo y espadazo Ah, hemos triunfado Vale, se supone que ahí ya Llegamos al final del mapa Pues sin flechas Puede que había cogido flechas Pero bueno Sin más Me que es munición Vale Venga, ahí vamos Vamos, vamos, vamos Ahí, venga Ojo, ¿qué pasa por ahí? ¿Qué pasa por ahí? Voy, voy, voy Voy, voy Me he metido muy en medio, ¿eh? Tengo que meterme Un poquito menos al saco Arriba, 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 arriba Ahí lo tienes ¡Y dale al otro! ¡Dale al otro! ¿Esto qué es? No, coge esto No, bueno, sí Coge esto Cúrate Ya la coge el libro Ya está, ya está, ya está Vamos, vamos, vamos Lo tenemos, lo tenemos Vale Cuidamos, chavales Todos afuera Mira cómo esquivo, ¿eh? Mira cómo esquivo ¡Madre mía! ¡Madre mía, niño! ¡Madre mía! ¡Qué habilidad! ¿Qué? ¡Ojo! ¡Ojo! Me vengo arriba Me vengo arriba Crack, no te quedes solo Que aquí son de trincarnos Voy dando saltitos, ¿sabes? Tipo jornada Ahí ¡Pim pam, pim pam! Yo me metería en la casa Y esperaría a la horda aquí Si viene horda No se va a rir No se va a rir Por atrás, por atrás Se curo, se curo ¡Una, aquí tu guan me acabo de llevar! Tampoco va a dejarme solo ¿Tenemos claro? ¿Lo tenemos claro? ¡Lo tenemos claro! No tengo, ¿no? ¿Sí qué? ¿Qué? Venga, tira para arriba Tira para arriba Luego lidiamos con él Voy a poner aquí Y como caen aquí Llevamos los dos Que eso caiga No ¿Qué es esto? Seguro un gordo Venga, chicos Afuera, 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 afuera Chavales Coge algo y luchar Dame un segundo Dame un segundo y te revivo Arriba, crack Venga, arriba, crack Madre mía Como salvo Como salvo ¿Con qué estilo, eh? ¡Uh, uh, uh! Vale, vale, vale Aquí hay una caja de municiones Creo Esto es, esto es Pim, pam, pim, pam, pum Vamos a subir arriba Es una caja de municiones Ahí la han marcado A ver, a ver, a ver, a ver 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 A ver A ver Pero tengo ya casi a tope Pero bueno Jop, hasta aquí Ahí no Venga Vamos, 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 vamos Lo tenemos, lo tenemos Dos más Me encantan las espaditas Loco Madre mía Y eso que no son de las que más quitan Pero dos espadas buenas Increíble, increíble Vamos, dos para arriba Dos para arriba Rápido, rápido, rápido Eh, quieto, crack Lo veo con pimp La cosa no está la que arde, ¿no? A ver, a ver, a ver Espera, espera, espera Mora ese tío Madre mía Sí, sí Está arribando Vale Evito que suban Venga, ya podemos bajar Venga, vamos Seguir cayendo Seguir cayendo ¿Más? ¿No? ¿Seguro? Venga Avanzamos, avanzamos, avanzamos ¿Cómo liberamos? ¿Cómo liberamos, niño? Los libertadores Nos podéis llamar Los cuatro mosquenanos Si queréis A ver Venga Estamos todos juntos Uno, dos, tres El mosquenano está por ahí Quietos Sulta en el puente de sobras Vale, vale, vale Quieto, quieto, quieto ¿Qué pasa? ¿Que hay mucha peña? Pues vamos Servicio de limpieza a domicilio Madre mía, niño ¿No seré yo? Madre mía, niño Madre mía ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué nivel, Maribel? Fuera de aquí A ver, un poquito para atrás Hay que recular un poquito Que ya Bueno, lo mismo hay que recular Un poquito más Un poquito más Dios mío, chaval Aquí, aquí Dale todos aquí Como nos han hecho retroceder ¿Eh? No sé si puedo que ha pasado Que es algo para antes A ver Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía, loco ¿Qué da aquí? ¿Liberar? ¿A quién han matado? Ay, Dios ¿Liberamos o corremos? ¿Qué hacemos? Tendrá que liberarle ¿No? Por elcillo Venga Subir que yo Mantengo esto limpio Madre mía La que salía O aquí En un momento O sea, quedan cuatro cadáveres Pero la que salía O aquí Increíble Vamos hacia la marquita Entra en el puente de sombra Yo creo que esto es el final Ya, ¿eh? ¡Veches! Habrá que aguantar la horda Pues nada ¡Chavales! Venga, vamos ¿Entraís? ¿Entramos? Ay, ya no hay nadie Ya no hay nadie Vamos, vamos, vamos Madre mía Madre mía, chaval ¡Hombre, gualo! Acto 3 Contra el grano Le hemos dado Chundipandia La pandereta, ¿eh? Los tres libros Hemos abierto una puerta secreta Ahora Los tres libros Hemos abierto una puerta secreta Nivel 6 mínimo 6 y medio Ya, chaval Misión completada Tomo recogido Hombre Me da mucho por los tomos La verdad Un arma desbloqueada Arco velo O sea Más rápido si cabe Vale Un cofrecito Acabas la misión Un cofre Perfecto Hemos subido a nivel 6 Y poco más Vale Bueno Misión completada Bonificación de partida rápida Los tres tomos Hemos cogido dos grimorios Eso no sé ni dónde están El regalo de Randall Supuestamente también Dos regalos de Randall Nos ha faltado un dado A saber dónde está Lo del dado, ¿sabes? Pues nada 224 Hostia, pues al final Lo he matado tanto, ¿eh? 213 y 224 Y eso, bueno He pasado un tiempecillo muerto Y tal Pero bueno Está bien, está bien, ¿eh? Tiros en la cabeza Bueno, por poco, ¿eh? 51 Este tío ha sido un crack Ha sido un crack el tío ese, ¿eh? Bueno, pues espero Bueno, pero no Espérate Que abrimos los cofres El zunzu ese no veas como ha enchufado, loco Vale, abrimos el cofre normal Como es de costumbre Pin, pam, pum Verde, verde, verde Perfecto La ballesta, ¿no? Un arco de 32 Vale, ya hay que echarles un vistazo Y abrimos la buena La decente Ahí, dame dos espadas Pero que quiten Lo que no está escrito Bueno Collar, amuleto Y espada de dos manos Bueno, habrá que probar La espada de dos manos también Bueno, pues esto es todo hasta aquí Espero que os haya gustado Y el próximo más Adiós Chao, chao